Hola que tal amigos, soy el Arroyo y hoy me vengo con un poco de Forerunner Y hoy venimos, mírenlo ahí, con el más aclamado, el más famoso, el problema de este juego El papá de los Orochi, papá de ser que como siempre venimos jugando uno contra uno Vamos a patir al trasero, vamos a arrancar cabeza y vamos a empezar con esto rápidamente ¿Qué tenemos aquí? ¡Uhú! Un guardián, estas pelas siempre son buenas, cualquier pelea con guardián todas son buenas Dependiendo si es un guardián bueno, así que no sé que tal es esta persona No sé si es buen guardián, así que vamos a ver Toma Estos son de los que les gusta ver a jugar con, estos son de los míos Estos son de los míos, no Si no vamos a por el parry el amigo Estos son de los míos, de los que gusta jugar con el ataque zona Buen juego amigo No vamos a por el parry Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a soltarme un poco más con ese ataque imparable Porque ya la gente no va a por el parry Así que así los confundo un poquito Lo dejo ir ahí como tres veces, aunque me hagan el parry lo dejo ir Para que se acostumbren Así que, vente amigo Así le vamos a ganar Toma, toma Es el extra Esa ataque zona llegó de aquí a China Toma Le voy a hacer ese deflect a mi amigo Es que sé que viene y le voy a hacer el deflect Le voy a hacer el deflect Él no va a por el parry nunca El cabrón no va a por el parry nunca Vamos a ver amigo Vamos a la tercera ronda aquí con mi amigo aquí el salvaje guardián Vete amigo, tercera ronda Con el salvaje guardián No puedo creer que él no vaya nunca por el parry Él ni se mueve ni se queda así Dámelo, dame el golpe Uh, ahora sí Uh Vamos a caer otra persona Vamos a caer otra persona rápidamente Bueno, esta vez tenemos un salvaje Kensei Estas son pelas buenas Kensei Celta y Conquistadora Estas cuatro peleas son muy buenas Así que vamos a ver que tal este Kensei Uh Uh, estos son de los que hacen eso Uh, buena Uh No No Boom Aunque me lo conectes amigo Pero no tienen Uh, no amigo No Horror Ese ataque zona Ese ataque zona es como el del conquistador Como el ataque zona del conquistador Es para molestar Para Para poner un poco de presión No es el ataque zona de pacificadora No es el ataque zona del invasor Ni mucho menos del beser Que son ataques zona que tú puedes utilizar para acabar un juego Y que tú no tienes estamina Y puedes Lanzar tu ataque zona Aunque te quedes sin estamina Para acabar un juego Pero ese ataque zona no es para acabar un juego amigo Es para molestar Para aplicar un poco de presión Y 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 Vamos a ver amigo Vamos a enfocar un poquito Míralo, 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 míralo Uh, ok Tengo que cubrirme el lado derecho Uh, buena Eso me pasa por estar hablando mucho No enfocarme en el juego Así que Vamos a la Tercera ronda Con mi amigo aquí El Kensei Yo vengo con sumito Que está bueno Y frío Es lo que les decía Ese ataque zona No es Ese ataque zona Es para molestar Para poner presión Igual que la de conquistador Fuera de eso No es para acabar un juego Vente amigo ¿Qué tienes para mí? Que el D-Flag viene por ahí Ese ataque zona Viene por ahí Te lo estoy advirtiendo desde ahora Míralo, míralo, míralo Uh No Tengo que jugar un poquito más paciente Toma Sigue haciendo eso Un poquito más paciente con él Uh Él sabe Dice Uff No Tengo que ser más paciente Con ese juego El más Eeeh Defensivo Por ahí viene Por ahí viene No amigo No Es bien importante Por ahí viene ¿Ataque zona? ¿Ataque zona? No, ahora no ¿Ataque zona? Ahora sí Eeeh Uh Estaba listo Mi amigo aquí Uh Uh Me encanta Cuando conecto ese golpe Y la gente se desespera No Buen juego Vamos a la cuarta ronda Rápidamente Cada vez que yo conecto Ese ataque imparable O un ataque bueno La gente por alguna razón Pierden Pierden la compostura Y se desesperan Y empiezan a atacarte así Así que Lo más importante En este juego En cualquier juego de combate Es mantener la calma siempre La calma siempre Así que Te conectan Usted Se relaja Y vuelve Y recupera la La compostura Uh Buena No Por el mismo lado Que esa es la que molesta Uh Buena No No Uh Buen parry Amigo viene molesto Ahora Vamos a ganar con eso Uff Toma Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Bueno esta vez tenemos un salvaje invasor Uh No se como tengo los reflejos Este es el primer invasor Que me encuentro hoy Así que La tercera pelea del día Vamos a ver como nos va Uh Que sigue siendo El ataque zona viene Uh Buena Uh Uh No tiene estamina No me di cuenta No me había dado cuenta de eso Por razón yo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué sale tan lento? ¿Quién era que no tiene estamina? Jajajaja Jajajaja Uff Uh Buena Uh Buena Toma Jajajaja Vamos a la segunda ronda aquí Con mi amigo El salvaje invasor Ese es el mejor efecto de este juego Para mi es el mejor Lo tengo para Orochi Y lo tengo para el Berserker Es el mejor efecto que hay No vayas corriendo No lo hagas Uh Este tampoco va por el parry Vine por ahí No Uh Buena Parry No No Buena Buena defensa No No Te lo estoy diciendo hace rato Que venía por ahí Jajajaja Buen juego amigo Esa es ejecución Aunque sea media barata Me gusta mucho Vamos a la tercera ronda aquí con mi amigo Aquí el salvaje invasor Vete amigo Uh Me ha conectado el famoso combo invasor Hace tiempo que no me hacen ese combo Yo pensé que ya nadie lo hacía No lo ha conectado No lo ha conectado Jajajaja Se come muy bueno Es molesta Bien incómodo Uh No lo hagas más amigo El parry viene Uh Ahora si que me ganó Uh Buen parry amigo Es por eso que yo nunca hago Después del ataque zona No recomiendo Hacer nunca Un ataque liviano después Si vas a hacer ataque liviano Después del ataque zona Haz el ataque liviano Para el mismo lado Del ataque zona Ese es el más difícil De hacer de parry El de por encima es bien fácil De hacer de parry Como él me ha hecho aquí ahora Así que yo nunca lo recomiendo Yo hago un ataque zona Espero y hago agarre Ese es lo mejor que Lo mejor que funciona Porque la gente siempre espera Ese ataque liviano Para hacer el parry ¿Cómo va con este oso ahí? Uh Buen parry amigo Está listo ¿O me estás tortugando? Espérate Un momento Debo enfocarme un poquito más No Uh Buena Uh Se acabó el evento Uno Dos Uh Toma Vamos a buscar otra persona Rápidamente Vamos a jugar amigo Vamos a jugar Bueno A esta vez tenemos Un salvaje shinobi Así que Vamos a ver que tal Este shinobi Vente amigo Viene para mi Uh Uh Ataca liviano Ustedes saben Cuando ustedes los vean así Que vienen Mira Moviendo el triangulito Es que viene por ahí El ataque liviano Uh Buena No pensaba que iba a tener El valor de hacerme Esa patadita Así que Uh Buena Atrasadita No pasa nada Uh Uh Sexy No No Uh El parry que ha pasado ahí Ese parry que ha pasado ahí Jejeje Bueno Vamos a ver amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La segunda ronda Rápidamente con mi amigo Aquí el salvaje shinobi Es lo que les decía Fallan esa patada El ataque viene por ahí Y el parry entra Así que Vente amigo Ven bien para mi Salvaje shinobi Uh Buen parry Está listo Quiero probar Quiero probar amigo Jejeje Uh Buen amigo No Uh Buena Uh Buena Está pagando No amigo No Vale Vamos a la Tercera ronda Rápidamente Esos ataques de shinobi Los ataques libres son fáciles De hacerle parry Son bastante cómodos No son cómodos Yo creo que Son más fáciles que los de orochi Los de orochi son más difíciles Para hacerle parry Con un shinobi Yo lo que hago es que suelto mucho Suelto mucho los ataques pesados Y hago mucha finta Y ahí lo confundimos No amigo no Lo agarramos Y eso es bien importante Cual vez cerca Agarrarlo en el movimiento Cuando ataque zona Es muy bueno Lo que les decía Los ataques libres de orochi De los tres más ataques De los dos héroes Que tienen ataques rápidos Que son Orochi Shinobi Y pacificadora El más fácil de hacerle parry Es al shinobi Pacificadora y orochi Cuesta un poquito más de trabajo Uh bueno Eh Deja caer un poquito Jejeje Vamos a ver amigos Uh cuidado parry Cuidado con eso Con eso amigos Cuidado con esos ataques livianos Por eso es que yo siempre les digo A ustedes Un ataque liviano Con el shinobi Y lo mismo con el orochi Si no estás seguro Que vas a conectar los dos Uno nada más Acabo el evento amigo Buen juego amigo Bien bien Vámonos aquí mi gente Así que hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!